¿Para qué quiere mi papá un reactor arc en su casa si él no necesita? Mejor le pregunto. Papá, ¿para qué tienes un reactor arc si ni utilizas? ¿Papá? No está. Mejor le pregunto a mana. Mamá, ¿sabes para qué tiene un reactor arc mi papá si él no necesita? Mamá. Tampoco está. ¿Dónde están? Los necesito, ya me estoy empezando a asustar. ¿Dónde estarán? Oye Foxito, de casualidad no has visto a mi mamá o a mi papá por alguna parte, es que no los encuentro. Sí, los vi irse al hospital. O no, alguien se puede estar muriendo y yo estoy aquí perdiendo el tiempo, gracias Foxito. Tranquilos, ya estoy aquí para salvar el día. Mira nomás, el hijo prodigo ha regresado. Pues sí, obvio, soy el único hijo que les queda. Bueno, digamos que ya no eres hijo único. ¿Por qué? Dilan, te presento a tu hermanita. Hola. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Estoy en problemas serios, estoy en problemas serios, estoy en problemas serios. Oye Dilan, ¿qué te sucede que estás muy histérico? No lo entiendes Harry, tengo una hermanita. O no, eso no es bueno. Pronto verás como tus padres te darán menos atención y más a ella. Lo sé Harry, lo sé. Ya le hice eso a mis hermanos perdidos. Lo entiendo. Tengo un día, sin ti, mi amigo. Y lo diré todo para ti cuando te verás de nuevo. We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again When I see you again Damn, who knew, all the planes we flew, good things we've been through That I'll be standing right here talking to you I know we love to hit the road and laugh But something told me that it wouldn't last Had to switch up, look at things different, see the bigger picture Mira lo que puedo hacer con esto En el nombre de papá cerdito, ¿quién fue el que me lanzó un balón al cuello? No fui yo, fue mi hermanita la que estoy señalando con la tremenda mano que me salió Anais, tenía que ser ella, y encima viene acompañada Luego iré a darle su merecido a esa coneja cara de estúpida ¿Cómo? Se fue sin despedirse Espera, ¿ese era Cletus Kasady? ¿O no? ¿Va a matar a Anais? Tengo que avisarles a mis padres para que se enteren Mamá, papá, rápido, escondan a Anais en alguna parte Donde nadie la pueda encontrar, es por su propio bien ¿Pero por qué la tendríamos que esconder si es solo una niña? Lo sé mamá, es que la tenemos que mantener a salvo, algo malo puede ocurrir si no la escondemos, tienen que confiar en mí Espera, creo que ya he entendido que pasa Estás celoso, porque tú solamente quieres atención Y alejarnos de Anais para quedarte con nosotros y mantener a Anais fuera de la familia ¿No lo entiendes papá? Cletus Kasady quiere matar a Anais por hacerlo enojar, lo digo en serio Por favor, no digas que ya no confías en la persona con la que siempre has tenido confianza durante todos estos años Cuando era niño dijiste que te avisara de todo lo que vaya a pasar y eso es lo que hago, tienes que creerme No metas a Cletus en esto Dylan, ese sujeto ya está muerto desde hace unos dos años atrás Es imposible que lo hayas visto por lo menos un segundo vivo, no sigas tratando de manipularnos Hola, quise venir a saludar Fredorcio, ayúdame con esto, por favor Está bien, lo ayudaré Entiendan, no tengo pruebas, pero tampoco dudas Podemos salvarla aún, hay que hacerlo No si yo lo hago primero No inventes Skarnash Skarnash, viejo amigo Anais, hola, que bueno que llegas Supongo que llegue en un buen momento, no es así Bueno, que es lo que quieres aquí Vengo a darte una paliza En ese caso no es buen momento, rápida, salgan de aquí corriendo Y yo me quedo aquí a pegarle al extraterrestre Tendré que lanzar un bombón No lo hagas Dylan Ya está ¿Qué pasó ahora? ¡Gracias!